La respuesta a la trivia es la B. Las cascadas de Tata Sirire se encuentran en el Cerro Miramundo, Montaña de la Soledad. Aquí en Tata Sirire, todo es ecológico. Aquí vemos lo natural, lo extremo, lo puro. Y bueno, tenemos un ambiente en el cual hasta los animales están libres. Don Ángel, ¿y la energía que obtienen aquí cómo la producen? Es de un panel solar. Tenemos unos siete años de usar un panel solar. ¿Y dónde está el panel? Sobre el techo. La casa se ve tan bonita, tan ecológica, toda llena del ambiente que se necesita para venir a un lugar campestre como este. Pero eso es magnífico, saber que ustedes están usando energía solar. ¡Fabuloso! Sí, es muy fantástico. Yo tengo una pregunta. ¿El agua que ustedes ocupan, de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene exactamente de un manantial. Esta agua no corre. ¿No es de pozo? No. Es de un manantial, no corre ni un metro que se vea en la tierra. Directamente viene saliendo y ya viene al tubo. O sea que el chorro podemos tomarla y no pasa nada. Sí, se puede tomar, se puede tomar. Es bastante confiable. Bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado nuestra visita aquí en Tatasirire. Finalizamos nuestro recorrido en Tatasirire y remontamos camino a otro parque llamado Pino Dulce, donde supuestamente se encontraba el secreto mejor guardado de Jalapa y hacia allá nos dirigimos. Y por si no lo sabían, aquí Jalapa está lleno de parques ecológicos. Esto es Pino Dulce, ¿verdad? Sí, claro. Cuéntame, aquí tenemos un pinavete. Es que no lo puedo creer que hayan pinavetes en Jalapa. Sí, como lo pueden ver, aquí hay un pinavete. Es el labio guatemalensis. Es una especie endémica de Guatemala, o sea que exclusivamente existe aquí en Guatemala. No hay en otra parte del mundo. Pero bueno, hay canopi también aquí. ¿Tienen otras cosas? Sí, tienen canopi, rappel, tienen unas cataratas, unas cascadas, también senderos interpretativos. Incluso tienen una plantación de pinavete que me comentaban que la acaban de establecer hace un mes. Y aquí, en esta zona, hay otros propietarios también que tienen otras, unas plantaciones de pinavete exclusivamente que, porque, por la importancia que tiene el pinavete en sí, y estamos tratando de promover y de diseminar el pinavete en Jalapa y recuperar sobre todo la especie. Secretos como estos abundan en Guatemala y el oriente está lleno de muchos más, los cuales nos aguardan en próximos programas. Sin embargo, para descubrir, retornamos al Hotel Puente Viejo. Después de nuestro recorrido el día de hoy, a esos lugares paradisíacos, a esos lugares increíblemente exuberantes de vegetación, con tanto que ofrecer para la aventura, digamos, por ejemplo. Yo digo, ¿qué está pasando que los guatemaltecos no están viniendo a este lado de Guatemala, al oriente? Pues ahora tenemos ya la infraestructura, porque estamos a hora y media de Metro Norte para Jalapa y hora y media vía San Arate, con una carretera muy buena. Estoy fascinada, Mario, y ojalá que todos los guatemaltecos, que no solo están en Guatemala, sino que están en el extranjero, y no solo guatemaltecos, sino que todos estos extranjeros nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en otras partes del mundo, que vengan, nos invitamos, porque aquí hay mucho que ofrecer, Mario. Sí, Jalapa, quiero aprovechar este medio para agradecerles a ustedes que hayan venido a Jalapa, y decirles que aquí en Jalapa hay de todo. Tenemos una cultura Pocomán, en San Luis Gilotepeque, con unas iglesias preciosas, San Pedro. ¿De dónde es mi mamá de San Luis? Sí, así es, somos paisanos. Exacto. Y está San Pedro Pinula, tiene una iglesia preciosa, Santo Domingo también. También tenemos un valle precioso en Moncas, con una laguna que tienen que ir a conocer, la Laguna del Hoyo. Tenemos que ir ahí. Y cada mañana que van a estar filmando, bueno, ahorita estamos ya decidiendo, pero para el otro programa está el que llama Potrero Carrillo, y donde es un cráter de un volcán grande, donde ustedes van a ver. No me diga. Y van a ver fincas forestales, y donde tenemos también parques, donde hay de toda clase de deportes. Perfecto. Caballos. Y nos invitamos para que los de Guatemala, porque realmente Jalapa es un destino poco conocido. Sí, totalmente. Pero lo bonito es que pueden venir familias completas. Sí, el hotel cuenta con 99 habitaciones, tenemos también 7 salones de conferencias, tenemos piscina, tenemos jacuzzi, hay spa, y tenemos jardines donde la gente puede relajarse, a un precio bastante cómodo. Y el clima de Jalapa es un clima sabroso todo el año. Tenemos una gastronomía en nuestro hotel. Sí, hoy sí que la gozamos con ese clima espectacular, un cielo azul divino. Es como que estuviéramos en la ciudad de Guatemala, es el mismo clima que nosotros experimentamos. Tenemos la altura de Cobán, solo que Jalapa es húmedo. Claro. Sí, entonces es un clima delicioso, por eso Jalapa le dicen la climatológica de Oriente. Quiero felicitar a todos los jalapadecos por esa cordialidad que muestran. Felicidades a usted también, Mario. Gracias, Silvia. Y no se olviden, amigos televidentes, que seguimos adelante recorriendo Guatemala en Los Secretos Mejor Guardados. Soy vida, amor de paz. Los Secretos Mejor Guardados fueron presentados gracias al patrocinio de Naki Men. turistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.